Eh, ahí está. Jijiji. ¿Pikachunguita o P, tío? Espera, creo que va a poder verla. No, solo ve a Bluebeats. Pero no ve a Pikachu. Bueno. No lo ha sabido. Vaya shit. Pues de esta forma empezamos el directo, buscando a una Pikachu. Pero... Como no... Como no la encontramos, pues... Bueno, como no la encuentro yo, porque a ver si que lo puede ver o la puede ver. Lo que sea. Pero yo no. Pero... Da igual. Venga, empezamos. A normal por culo. Empezamos, ¿no? Buenas tardes. Sin saludar ni hostias. Hola. Otro mensaje. Toma ya. Mensajes por doquier. Sí, es empezar y venga, mensajes por todos lados. Mensajes por doquier. Hoy usaremos el poder del amor para ganar. Fell in love. Bueno, y esto es renderizar. Va un poquito trabado esto. Pero bueno, no pasa nada. Todo hay que hacerlo. O lo, lo, lo... La vida es dura. Sí, sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Podemos. Cedémonos. Podemos. Podemos. Toma. El poder del amor. Sí, sí. ¿Lo has visto? He traído un corazón agito guapo. Eh, ¿de qué van estos? Venga. Hostia, pero tal vez. Venga, besito. Ahí está. Te voy a llevar el beso. Sí, sí, eso lo tiraba yo antes. Carga 280 segundos, tío. Lo mejor de esta relación es que tú eres el pasivo. Ay, Dios mío. ¿Cómo se nos va la olla? A ti se te va. A mí no. Sí, 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 sí. Se nos va a todos. Las hormonas. Hola, un B. Buenas tardes. Hola, un B. Buenas tardes. Las hormonas. Y generaciones revolucionadas. Circuito. Y tú circuitos. Engranajes. Ojo, qué ágil soy ahora, eh. Con este chung. Salto que me gusta. Aparte como estoy ahí estilizado. Guapísimo. Con mi traje de gala. Sí, vamos. Estoy buenísimo, por favor. O sea, deberían cambiar el nombre este jueves. Quitar eso y poner Pikachu. Pikachu. Papá te la tengo más larga. El cañón. Sí, sí. El arma. El arma. Sí, el arma. Joder, justo decimos el arma y cogesla y dice quiero comer. Esto es una locura. Mierda. Mierda. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? A mí me da vergüenza. Cuidado. Toma el rayo de freezer. Fuck, fuck, yo iría al aire. Hostia. Se salió volando al mínimo, al mínimo toque. Se murió del susto. El poder del amor lo aguanta todo. Fell in love. Tranquilos, tengo un bazooka. Soy poderoso. Mucho. Estamos un poquillo despistados. Tenemos que dejar de mirarnos un al otro. Mirar lo que tenemos delante. Que si no... Tú con rayos, yo con misiles. La naturaleza está equilibrada. Buenas, Ari. Buenas tardes. Hostia. Ah, vale. Te quedo ahí uno atrás. Joder, que garrotazo te ha caído de meter, macho. Sí, sí. A ver si le doy. Sí, sí que le doy. Mierda. ¿Qué has hecho? Le estaba encañonando a uno y me caí para abajo. Y se me jodió la postura firme. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa? Que te están dando todo el rato. Joder, pues fíjate todos los que hay, ¿sabes? Como para que no me den. Estás desconcentrado. Deberías dejar de mirarme al culo. Guay, cañón. Venga, 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 venga. ¡No! ¿Por qué se acaba de desaparecer el elixir de enano? Bueno, yo que usé esa skill para coger el elixir y recuperar todo el maná. ¡Fuck! ¡Fuck! O la mano sangre. Buenas tardes. Aquí estamos haciendo el payaso, como siempre. Para nada, esto es todo muy serio. Sí, demasiado. Una barbaridad. ¿Con qué categoría salto los acantilados, macho? Los agujeros. Me encanta el rayo de Freezer, tío. Es un vicio. Pues sí, sí, puede conmigo. Estás viciado, eh. Hola ahí, toda, eh. ¡Wow! Hostia, dejé alguno ahí precificado. Un rayito. Tormenta parado, Ida. Tu, 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 tu. Te lo levanto, hombre. Menos mal que no hice el asalto en carrera, porque si no me iba al precipicio por tu culpa. Aunque, bueno, reconozco que hubiera sido gracioso. No voy a decir que no. Joder, me has movido ya. Puto rayito, tío. Venga, toma, Buffy, calla. Bueno, está claro que la skill de Boda solo se puede utilizar una vez por escenario. Fíjate, a mí aún me quedan 23 segundos para recuperar esa skill. Sí, a mí también parecido. A mí un poquito más creo. Están diciendo por aquí que esto no es normal. En el chat. No es por nada, así como dato. Toma, bien. Bueno, me cargo mi skill. Si eso deja que se levante. Y ahora, en el zumbo. Con suma elegancia. Porque yo soy así, soy elegante. No es el traje que llevo. Espectacular. Bazocazo. Me encanta el puto bazooka. Sí, sí, es adictivo, ¿no? Pues sí. Es como rayos de frío. Sí, sí, sí. Hostia, man. Sí, sí, no está. ¡Ey, no! Que me va a clavar la espada ese. Joder. Empezamos de tal forma que ya ese comentario es más interpretable, macho. Es para hacernos reflexionar un poco. Wow, no me lo puedo creer. Nah, venga, que le fluzgan al portal. Que le peten, pero mucho. Cancelar. Cancelar. Oh, mierda, pero se deshace el grupo. Ya, es lo... Pedir a Álvar que destruya el cristal. Ah, bueno, claro, que yo esto ya lo tengo hecho. Vale, has completado la misión. No, no seas cobarde, es que si no perdemos tiempo, Ari. ¿Qué, qué? Muy despacito, que si no vamos muy despacito. Claro. Y os quejáis luego. Efectivamente. Pues decís, ah, es que no llegáis a no sé qué nivel y no sé qué y no sé cuánto. Carval. Buenas, Osmar. Buenas tardes. A ver, da el grupo a Manosangre, ya que está ahí, por lo menos, que no se quede vago. No. Ahí. Mira, mira, todos saltándonos. Todos saltándonos, tío. El Darkfire... Joder, no te llego a la boca. Ahora sí. En fin, tenemos que ir al pasillo, ¿no? Sí, a donde tú digas. Es eso, es pasillo. Pasillo. Ya que tú eres la femina en la relación, tú mandas. Yo soy el pagafa. O al pasillo, he dicho. Sí, soy el pagafantas. ¿Quieres ir conmigo? Ponele, ¿sabes? De repente me parece que quieres ir conmigo. Ven conmigo, huevón. Ahí, mano, o sea, que tú abusa de todos. Sin piedad. Me hace mucha gracia ir por los escenarios y de repente leer Slayer. Francamente. Crónicas de las batallas barro. Acabo que yo tengo la misión esta de... Pues de puta madre. La mejor idea que pudimos haber tenido. Venir a... Venir a Peita. No sabía que tenía esa misión. Ah, pues yo tengo que encontrar la salida. Del pasillo. Es que claro, me vas adelantado y no puede ser. Hombre, estamos con el hype del MK8. Algo había que hacer. Había que aprovechar los eventos que fueran saliendo. Vamos a ponerme la marquita a este. La firmilla. Para que mis compañeros le tienen misiles desde un lugar imaginario. Si vais a Nutri os ayudo con Ara. Así se pasa rápido. Que es un mapa muy cansino. Dice Ari. Ever. Punio nos persigue. No es puta normal. Es hombre, ¿verdad? Así como... Como dato... Como dato de lectura. Como dato del MK, sí. Efectivamente. Efectivamente. Además, yo siempre cuando me mosqueo, tío, en el Mario Kart digo, esto no es puto normal. Y se descojona, ¿sabes? Efectivamente. ¡Eso es una mierda! Sí, sí. No digo, esto no es puto normal, tío. Y se descojona. ¡Hijos de puta! Y me da igual que esto sea en el horario infantil. Estamos en Twitch. En Twitch hay un vacío legal, para decir tacos. Eso es. Tenía que tener aquí el programita de los pitidos. Ahí para decir tacos. Y yo, piiii... Como en los vídeos. Piiii... Sonidito de los gatos. Esos oídos de los gatos de mis vídeos. Aún ayer los colegas míos. Diciéndome, ¿y tú para qué pones oídos de gatos en alguna espada de vídeo? Yo digo, joder. Esos momentos de silencio hay que llenarlos de alguna manera. Vale, eso es lo que acabo de hacer, ¿sabes? Me he cogido y he traído una skill y de repente me ha traído el transportado, ¿sabes? Bravo. Y tiraste la skill en otro... Y la tiré de skill para la pared. Bravo. Jajaja. Unos grandes. Joder, que se coma el sangre con el armagedón este de la L6. Espada victoriosa, creo que se llamaba. Pero es vistosa, ¿eh? La espada. Esto hay que decirlo. No, eso es lo que digo. Siguiente diciendo por aquí, hola, unbe. Jajajaja. Si he tardado mucho era porque se estaba maquillando, ya sabes. Cosas de mujeres. Cinco minutos y bajo. Sí, cinco minutos, sí. Esos cinco minutos mágicos. Esas cinco o dos horas. Que son, sí, son horas, son... Sabe Dios. Pero da igual. Eso no... No digas muy en alto que si no... Si nadie se mosquea, ¿no? Que si no se mosquea la gente. Y no es recomendable... No es recomendable que la gente se cabre. Venga, toma bufo. Que te veo... Te veo poco maquillada. Dios, con qué elegancia acabo de matar ahí a un bicho. A golpe de cañón. Pues es que... Con mano sangre... Lleno con mano sangre no hay que esforzarse, tío. Vale, ya estoy. Perdón. Has hablado por hablar, Rosentz. Llevaste... Llevaste el... Llevaste el espejito. ¿Eh? Llevaste el espejito. Para no tener que buscarlo. Para no tener que buscarlo. Para no tener que maquillarte sin tener que buscar un espejo. Pues lo digo así en plan... Como apunte. Nos convertimos en super saiyans. De nivel 2. Joder, estoy ahí aplastado como un... Hola, ¿quién le ha envenenado? No. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién le ha envenenado? Pues eso... Yo tengo el elemento veneno. De atributo. Pero bueno, vete tú a saber. A lo mejor tiene también mano sangre ese elemento. Vale. Lo va por saco. ¿Has completado la misión? Ah, yo también tenía misión aquí. Pues me imagino la de... La de matar al boss. Eso es. Sí, sí. El tecno tirano. Tecno tirano. Tecno tirano. Es que estoy buenísimo, tío. Con este traje de boda, por favor. No estoy enamorando de mí mismo. Voy a tener que llevarme yo un espejo también a los escenarios. Que cada dos minutos voy a tener la necesidad imperiosa de... De ver mi bello rostro. Y mi espléndido peinado. Venga, con su al 40. Yo estoy en 40. Pero ya en 84%. Joder. Estoy entrenando en 39-55, ¿sabes? Eso es. Joder, chaval. Es que... Dios. Es que tengo ganas de ponerme cañón del caos. Pero es que Bombardón intenso también me cunde. Bombardón intenso para... Para limpiar salas. Y el otro para escenarios. Y Ari, vete preparando. Dura... Dura decisión. Sí. Este es el tercero. Y después ya... Vamos a acabar las misiones de Altera. Ahí está. Tú tienes la de los goles, me imagino, ¿no? Matar a los golems. Sí. Tengo yo uno de ocho ahora. Ah, la de los goles... Bueno, no sé. No, creo que no. Creo que esa ya la tengo hecha. Es que necesitaba hacer escenarios de mi nivel y por eso tuve que hacer los de Peita. Pues los de Altera se me quedaban pequeños. Incluso el duke de Altera creo que era el máximo 38 y yo estaba en 40 o 39. 39 me parece. Aún me quedan 80 segundos de skill, tío. De la de... El corazón toma... Ay, el corazóncito, querido. Sí, sí, sale colaciones en todo el medio ahí. Mira el mano sangre, tío. El mano sangre está bajando duramente, el mano sangre. Y le pego, tío. Le pego ahí. Eso, usted no tiene que tirar la puerta, venga. Está hiperterrito. Yo a cañonazos, desde luego. Trabaja. Hay que cuidar bien, ¿eh? Como mujeres y hombres. Pues sí. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres que van y dicen a mí que me traten bien y que yo no trabajo, ¿eh? Yo no trabajo. Tú tienes que ser rico. Así les va. Porque el tío va con esa misma intención. Así que... No hagamos críticas de telebasura porque si no aquí vamos... Aquí podemos cebarnos a gusto con la telebasura. Es la tele-shit, como le llamo yo. A ver... Tú... Tío, yo lo que pienso es... ¿Alguien en YouTube se verán todo el vídeo de 55 minutos de ayer que subiste, tío? Yo lo dudo, ¿eh? Se verán el final. Verán el final, que es lo divertido. Me imagino que al final, pero los 38 minutos que estupimos antes... Los previos. Tú crees que alguien lo verá, ¿no? ¿Qué van? ¿Qué van? Amor, para ti... ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Corazones por todos lados. Sí. ¡Ay! Yo te quiero más, tonto. Joder, qué hostia. Toma, hostia. Bueno. Ha dicho la pierna. Yo la quiero más. Te hablo a hostia. Más, más, dame más. Quiere más. Vale, me ha vuelto a pasar lo mismo de antes, tío. Skill y me teletransporto. Eres un fucker. Yo sí lo vi, le dice... Madre sangre. ¿Cuál, cuál, tío? El vídeo de ayer. Entero. Uy, me tengo más conversaciones. Ari está celoso. ¿Qué, qué? Podemos confirmar que Ari está celoso. ¿Pero por qué? De ti. Ah, muy bueno. Ya que mi rey Ben está casado con... Pero ¿quién no va a estar celosado a una diosa, tío? Es que tú eres mi reina. Mi reina Nassot. Eder, me estás poniendo muy celoso. A mí por Skype no me hablas así. X, D, X, D, X, D. ¿A qué le dices? A un bebé. Hombre, es que tú eres un amor especial. Tú eres... Tú eres una puta normal, tío. Hombre, a mí ni me habla así que yo más, joder. Osmar-san. ¿Qué te ha dicho eso ahora? Osmar. Y ahí poniendo ojos de... Te voy a matar. Pero sin poner nada. Solo poniendo... Poniendo ojitos. Sí, sí. Eso es que... Eso es que sabe que tengo razón y no lo puedo asumir. O eso es que me va a cortar a mí los huevos. Cuando me conecte con mi rey Ben. Vale. Va a ser de todo un poquito. Mira menos sangre, tío. Mira que se queda aquí plantado. Está trabajando duramente. Mientras yo derriba una puerta con mi... Con mi pocañón. Con mi cañón. Que bastón de eso. Con mi cañonazo. A ver. Teco tirano. Venga. Bufo de escudo. Y ahora a petarlo. Ven, 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 ven. Hola. Chaf, chaf. Chafa, chafa, chafa. Sí, chaf, 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 chaf. Bueno, yo voy a atacar desde lejos. Va, así no recibo los... No recibo las leches. Que se meta mano sangre ahí en medio. Yo como estoy por detrás, a mí no me da igual. A mí justo no me da. No me da para darme. Yo estoy de campero. Freezer. Freezer. Soy el puto campero del sur, tío. Soy un maldito campero. Atacando desde... Desde fuera del rango del boss. Ojo, mira que culto como me ponga a leer un libro. Joder, macho, soy cultísimo. Por favor. Soy campero y filósofe. Bueno, perfecto. Pues ahora vamos al núcleo ya, ¿no? En teoría ahora ya deberíamos completar la misión. Tendríamos que matar 100 bichos de campo. En teoría... Eso se hace rápido, ¿eh? Yo tardo solo 5 minutos. En grupo se tarda mucho menos. Vale, el núcleo la altera. Sí, el núcleo la altera. Espera, espera, espera. Sí, sí, espera, espera. Guerra contra los Nasot. Los generadores. Eso es del núcleo. Pero hacemos... Tú tienes la misión esta del evento. ¿Qué misión? Que tengo que ir al tablero, ¿no? No, no, puedes verla. La tienes asignada automáticamente, me parece. Sí. Ah, no, tengo aquí. Misiones de evento. Evento... Misiones activas, sí. Este no hay de inverno óptimo. Monstros de los campos, ¿no? Sí. Metemos a... A todo esto metemos a Ari, ¿no? Sí, sí, sí. Si es que está conectado. Bueno, yo tengo a... Solo tengo a ti y a... Y a mano sangre conectados. Bueno, yo voy... Matamos monstruos de... O sea, matamos monstruos de campo. Así en plan... En plan rápido. Sí. Ahí, ya he visto a Ari. ¿Por qué veo a Ari aquí y no con mi personaje con el cual estoy casado con ella? Me lo explica alguien de una forma racional... ¿Qué hace? ¿Quién? Ari con el dragón, tío. Está ahí todo volando. Pero aquí sí que la veo. Y sin embargo, con mi Raven y con mi LK... O sea, con mi personaje principal... Y con el personaje con el que estoy casado con ella... No la veo. Es incompensible. Es indignante. Bueno, esperadame un segundo que voy a llamar a Greenfoss que me voy a quejar. Me voy a mandar... Voy a poner el grito del cielo. Vale, ya está invitada. Que hay que ir al campo, ¿no? Sí, a matar 100. Pero de cualquier campo, ¿no? Sí. No, al campo de nuestro nivel. O sea, los de Peita. Pues eso. O sea, Peita. ¡Peita! Vale, nos ha pasado a los dos lo mismo, tío. Hemos saltado todo épico. Yo me he caído para abajo. Por eso es también. Y aquí tenemos un Multakani. Cerecita con Z. Hala, ya he dejado el dato. Me voy a casar. Pero puede ser cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera de los bichos sirve. Mira, está lag que no les quito vida. Sí, sí. A mí me está pasando lo mismo. Y le de su gusto. Vale, eso es que no estamos lag nosotros. Dios, que me... Lluvia de misiles está cayendo aquí. Joder, 8 ya. Como está Arya ahí limpiando con su dragón. Hala, hala, tío. Sí, es que no lo he visto todavía. Estoy por arriba, ¿sabes? Acabo de hacer una skill parecida de la Aisha. De tirar granizo. Acabo de subir de nivel. Así como dato. Aquí. Gente con suerte, tío. Ah, mira, la veo. Voy a poner. Voy a ver... ¡Ari! Voy a subir las pasivas. Yo estoy viendo esto. Eh, no le metas fichas a mi novia. ¿Qué pasa? A mi mujer, perdón. A mi mujer. Te estoy vigilando, ¿eh? Y tú, Arya, no le metas tampoco fichas a mi mujer. Dime. Soy polígamo como los musulmanes. Al final, ¿sabes lo que pasará, no? Siempre pasa en estos casos. De tener dos... Al final, no tendré nada. Nos divertiremos. Os revelaré. Os casaréis entre vosotros. Sí, claro. Si divorciada de mí, se casará con tu LK. Claro. No más, lógico. Y su futuro AD con tu Elesis no cambiada de clase. Eso es. Qué bonito. Ya vamos, ya vamos 62 ya, en serio. Es que esto se hace rápido. Es que aún encima si lo... Si vas con una persona de nivel 67, que con un skill de su montura se carga a 5 o 6 de un tirón... Pues ese es el resultado. Pues eso lo dije. Si no, si fue algo que era largo y complicado de hacer, no decida hacerlo, joder. Vamos a platicar combos ahí. A ver, como si fuese latinoamericano. No es que me acaba de caer un martillo en la cabeza. Me acaba de quedar así medio pulpo, aplastado. Parece ahí la marquita del camarón. Camarón, camarón. Joder, qué bien, piedras mágicas por aquí. Habría dejando un cementerio de barros ahí muertos. A este paso va a aparecer el boss de campo. Joder, ya está casi hecho. ¿Ya está? Yo ya la he completado. Yo no, a mí me faltan dos. Que los estoy matando ahora. ¿Ya está? Bien. Ya, ¿no? Me ajeno. Sí, sí. Vale, perfecto. Suerte, me dices, ¿sabes? Pues nada, salimos de aquí. Voy a coger... Cojo la siguiente misión. Que es para el avatar. El avatar de A. ¿Y ahora me se puede hacer o qué? ¿Eh? ¿Eso se hace rápido también o qué? Hay que hacer diez escenarios. Pero bueno, da igual. Eso ya... De eso ya no estoy pendiente. ¿Sabes? Pero en plan, a medida que lo vamos haciendo, se va completando. Pero no, porque no queremos ir a campos. Vale. Pero claro, hombre. Pues para mí no estaría mal, ¿no? Porque tú ya lo tienes. Como, pues, por lo menos. A ver. Pues sí. Misiones. A ver. Aquí una Alexis medio desnuda. Y sin el medio. Oye, tú fíjese en otras, ¿eh? No, es que estaba al lado de Álvar. Ah, pero necesito nivel 40. Tenemos que ir ya a Nuclealtera. Pero a mí no me sale la otra misión, ¿eh? Misión de... De evento. No me salen más. ¿Esto qué es? Ah, tienes... Es que hay que canjear, claro. Claro, tienes que canjear y tienes que tener la suerte de que te salga el ticket. Es verdad. No era algo directo. No me acordaba. Se canjea en aranca. Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo que canjear? ¿Por qué? ¿Las monedas? A mí me daría vergüenza. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te voy a canjear las monedas? Eh, sí. Pues yo tengo dos, creo. Eh... Sí, solo necesitas una. Ah, muy bueno. En aranca, ¿no? Vamos a ver. Sí, en comercio. ¡En comercio! A ver. ¡Al azar! Cambiar. Ya tienes espacio en tu inventario. ¡Bien! Bravo. Vale, a ver. Que es especial, ¿no? Tengo consumibles a tope. Así que tengo que liberar. Vale. Las de la boda no las puedo liberar. Voy a pasar el Kim Short este que... Que da. No comment. Haking Short. A ver, comercio. Con la suerte que tengo me tocará. Ya verás. No. Fragmento de Eldrid. Y fragmento de Eldrid. Vale, voy a pasarle a... A mi futuro ad. Voy a hacerle comercio ahí. Le mando... Le mando shit. A mí me acaba de salir el ticket de, ¿sabes? Y a mí dos putos fragmentos de Eldrid. A ver, que hace el ticket de... Que si no lo necesitas lo puedes canjear por cinco fragmentos de Eldrid. Curioso. A pasármelo a mí. A ver si me... Lo que pasa es que probablemente al buzón te voy a llegar otro. Porque una vez al día te dan un... Te dan una moneda. Ah, sí. A ver, pues... Así que me han enviado mensaje ahora. Fragmento de Eldrid desconocido. Ya me saldrá otro. Fragmento de Eldrid desconocido. Fuck. Bueno, pues nada. Que le peten. ¿Aquí quieres más tickets si ya tienes? ¿No prefieres Eldrid o qué? ¿Eh? ¿No prefieres Eldrid si ya tienes tickets? No, en este no. Lo tengo en el... Ah. En el Elswath. Pero no en este. Moneda de la creación, sí. No han dado. Me ha recibido una. Pero no creo... A ver si me deja. No sé si me deja de hacerlo otra vez. Ah, no tengo otra moneda. Sí, que la tengo de ayer. Tengo una oportunidad más. Mercancía, mercancía. Joder, soy un maldito mafioso. Tengo aquí más mercancía vendida. Y ya está. Fíjole recompensa. Ah, una máscara de Jason. Bueno, no, necesito. Ya tengo... Fragmento. Vivo mi suerte. Qué seco me va a salir a mí también cinco fragmentos, tío. Es que lo estoy viendo. Esto va a ser cáncer de sida, mato. A mamarla. Cinco fragmentos de Eldrid. Vale, venga. Vamos a núcleo. Vamos a desahogarnos en el núcleo. Si van a desahogarnos, va a morir. Hombre, si morimos yendo con una Elesis de nivel 51 y una Ara de nivel 67, yo oficialmente aquí digo que me voy de el suelo. O sea, me retiro. Me voy yo que sé a... Además, se mueren a propósito para que te vayas. Solo para que te vayas. Me dedico al... Sí, de hecho, ya... Manosangui va sin set. Sí. Me dedico, no sé, al solitario online. Así de claro. Joder, estoy así para adelante y suelo encontrar monedas, ¿sabes? Hombre, con esto... Sí, pero se dejaba... Lástima que se dejaba uno atrás. Que lo tengo que matar yo. Sí, ya me iba a ayudar, no te preocupes. Míralo, míralo cómo corre, LOL. ¿Quién? Qué bien, qué bien, madre. Qué malo sangre. Qué malo sangre, ¿eh? Llega el musito. Ya sabes que no... Qué bien, malo sangre. El láser se lo comió de pleno, eso sí. Otro. Malo sangre, los láseres hay que esquivarlos, ¿eh? Joder, se come otro. No dejó ni uno. ¿Cómo corre tanto el puto dragón ese, tío? Está chetado. No, no, ya lo veo. Son hacks, hacks. Te voy a reportar, Ani. Por hacker y spammer. Tienes el deber, Anzalari. Sí, por spammer, que no tenía ni puto sentido, pero sí. Qué sé, acabo de tirar una skill a ningún sitio. Buenas manos, sangre. Se te ha comido todo, tío. Ahora es cuando yo digo, sé que lo está haciendo a propósito. A propósito. LOL. Hostia. Se acaba de oscurecer toda la sala. Sí, porque acaba de tirar algo de granizo, tío. Eso es. Bueno, como siempre os dejáis un atrás, pues tengo que quedarme yo de... Sí, sí, claro. Obviamente. Aquí de coche escoba, pegándole a los rezagados. Mira, LOL. Lo que dijo Ari de que íbamos a hacer el núcleo rápido, sí. De hecho, a este paso vamos a hacer el velocista. Vamos a conseguir el título de velocista. Pues estaría bien, ¿eh? Pues sí. Es algo que Manosangre decida... Decida tocar la... Tocar la moral. Que no sea extraño. Vamos, Manosangre. Que hemos el título de velocista. No... No toles, ¿eh? 12 minutos, ¿era, no? 8. En experto. Ay, qué tiempos aquellos. Cuando conseguís lo era un reto. Hombre, en tus tiempos estaríais todos a bajo nivel, ¿no? En mis tiempos... Los personajes no estaban tan chetados como ahora, en general. No había hypers, no había... Nivel 60 y nada. El máximo era 50 de aquella. Como hablo ya, como un abuelo cebollete. Sí, sí, sí. Joder, Manosangre, tío. Te ha comido todos los putos láseres. Qué barraía. Si es que tú decías que yo me comía los láseres... Míralé, míralé, qué cabrón. Es que la estación a propósito fijo, ¿eh? Bueno, ahí creo que fue Ari con el dragón. No es por nada. Sí, sí, es que yo voy detrás de Manosangre y no me voy a comer ningún láser. Mírala, míralo. Ari, tía la hyper en el boss. Así lo hacemos en 8 minutos, viejo. Ahora coge Manosangre y se va del grupo. Se va Ari también. Sí, altamente grosero sería. Nos queda un minuto para pasarnos el boss. Se van. Hombre, es que lo normal para hacerlo en 8 minutos es que al boss hay que destrozarlo al instante. Sí, sí. O sea, tirarle todas las skills grandes de una vez. Mira, mira, mira. Toma, toma por culo. Hombre, una piedra mágica. No metes ideas, Ever, dice. Un befeo muy bonito, Ever. Están diciendo por el chat. Así a modo de reporte. ¿Y cómo se ve que soy yo? Joder, cómo acabo de hacer bailar ese naso del aire, macho. Acabo de bailar para mí, literalmente. Hostia, Manosangre acabo de esquivar dos lásers, eh. Cuidado. ¿En serio? Algo está cambiando. Por favor, dejadme abandonar que me cao en 8. Ah, vale, es tú, joder. Estoy en modo, en modo de leer los mensajes así de pasada. Tío, no me da tiempo de necesitar una skill, ¿sabes? Es en plan, venga. Pues sí. Es en plan locura. Ya está, tío. Yo ya me estoy guardando las skills para el boss. Oh, mira, una carta. Tengo una carta. Joder. De lluvia. Venga, misiles por todos lados. Venga, no, no se notó, Manosangre, no se notó. No se notó, chico. Aquí, como quien da un paseo. Debe ser, porque aquí no hay modo cámara, si no me hacía un selfie aquí. Lo que altera en plan, venga. Que me has engañado, estoy leyendo solo. Que me has engañado, yo no comparto. O algo así. Me has engañado con chi, ya no quiero nada contigo, yo no comparto. Es que Eber es un fucker. No se conforma con uno. Necesita más, es inconformista. Eh, tiene más da el bufo. Sí. La verdad es que sí. Digo, hostia. Para eso ya me puse en el medio de la plataforma. Sí, sí, es que he dicho, hostia, a ver, me voy. Para que no pasen cosas chungas. A ver, venga. Ah, hostia, me quedé ahí. Hostia, ya está. Hostia, como no. Venga por abajo. La primera hostia me la llevo yo. Como es que igual. ¿Y por qué me dejáis solo a mí en la derecha, hijos de perra? Que yo no le hago nada. Ya está, o sea, ya se lo han cargado el anterior, tío. Mira, mira, mira. Toma. Adiós. Bueno, venga. Yo le pongo la marquita y vosotros te vas. Me acaba de tirar la Hyper. Que va a estar. ¿Qué dices, ya? Le tiró la Hyper, tío, que yo vencía de coña. ¿Cómo os cebáis? Ahora vengo, en plan, va, venga. Yo ya he cumplido. Me voy. ¿Cómo se acaba de cebar tirando la Hyper? Madre del amor hermoso. Título nuevo, velocista. Pictoria. ¿En cuánto hicimos? Joder, 6.41. Qué bárbaro, macho. Y eso que teníamos a mano sangre. Joder, jugábamos con el Handicap. Handicap, sí. Madre mía. Misión cumplida. Y ahora queda alguna por hacer. Creo que sí, creo que había que hacerlo en X tiempo. Nuevo nivel. Núcleo de altera, experto. Espera, espera, por Ari, supongo que estará FK. Sí, sí, sí. Bien, por fin tengo una skill que es la evolución del rayo de Freezer, tío. Es un rayo de Freezer, a lo bestia. ¿Nombre? ¿Eh? ¿Nombre? ¿De qué? De la skill. Ah, ahora lo ves. No, 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 es joder, es para saber cuál es. Para decirte si es la que yo pienso. Corte lineal. Corte lineal. Aún tienes una más bestia. No, es que la verdad es que la que pienso yo ya no es un rayo de Freezer, es un Kamehameha. A lo bestia. Bueno, bueno, ahora que tengo todo a nivel 40, tío, ya va la cosa mejor, tío. Pero ya me puedo poner más cosas. Es que me sube todo, ¿sabes? De repente. Esta es una pomada. Y eso que vamos sin los avatares, macho. Si vamos a ir con los avatares del... Que te dan al cambiar de clase. Si, sería esto o no. Vale. Voy a empezar a vender cosas. Gana la apuesta. Hay misiones estándar en... En... Tenemos que ir a... Tenemos que ir al núcleo de Altera experto y pasillo espiral experto. Vamos al núcleo de Altera ya. Si, si, pero déjame vender. No. No voy a hacer de todas formas. O sea, no... Mientras Ari no esté... Puedes... Como si te haces una pera limonera. Es que tenía todo petado, ¿sabes? De cosas. Estoy diciendo... Uff, no sé si esto me viene bien, tal. Mientras vamos a hacer... Spam. Eso es. Que me baje la vida no me mola, ¿eh? ¿Cómo? Que los objetos me bajen la vida no me mola, tío. Que los objetos te bajen la vida. ¿Por qué? Pues porque no, tío. Porque ya aguanto poco, ¿sabes? Como para que... Para que me vayan... Para que me vayan... Consume. Que se te consume. Hostia, ahora estoy más guapa. Mira, sin avatar. ¿Me ves? ¿Dónde estás? Estoy más guapa que antes. Estoy más guapa que antes, sin avatar. Tengo una faca más, Cersei. Ay, jesss. ¿Me ves? Ay, jesss. No, porque estoy en Altera. Pues voy a peirte ahora. Ya estoy, dice Ari. Parece bien. Vale. A ver si llego... Bueno, vamos. Ya... No, te lo enseñaré y ya está. Ya te veré en... En el escenario. Sí, ellos van a matar ahora. Si no, hay que hacer nada. Nosotros de mientras aquí, de luna de miel. Mira, mírame. Mira. ¿Ya verás, eh? A ver. Mira. No veis. Listo. Más cerca, más... Más Cersei todavía. Nada, casi a la mejor. Casi... Así todos saben que es de mi propiedad. A ver, es como van a venir a por mí las asociaciones feministas. Toma ahí, buena. El láser que llamo a estos es el... O sea, los robots fue mano sangre. Yo me comí uno de los azules. Ya, 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 lo comí. Bueno, no pasa nada. Voy detrás de mano sangre y ya está. Así estoy seguro. Por cierto, Ari también va con el vestido de novio. Así es. Van mis dos esposas en el mismo grupo. No voy a decir nada. ¿Sabes cuál se tendría que producir los conflictos en los que al final acaba el novio chupando hostias de las dos mujeres? No, no, pero mira. Ari, yo sí que le amo. Mira. Ay, sí. Pero tú nunca hagas eso, Ari. Qué bonito. Estas pruebas de amor me conmueven. Vamos a ver, vamos a poner objetos aquí, a trabajar. Por cierto, ¿te vas a enseñar el nuevo láser? El láser, espera. Segundo que estaba... Sí, sí, estarás por ahí. Yo estoy aquí empezando un paseo, ¿sabes? No, es que estoy consumiendo... Porque la mascotilla me pide de comer. Entonces le estaba dando... Le estaba dando la manduca. Sí, sí. Joder, macho. Mira, mira, mira. Hola, hola, hola. Un beso se fue a currar, pero te dice que te portes bien. Sí, es verdad que tiene curro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, dejarme uno. Mira mi nuevo el rayo a hacer. Sí, el rejulta rayo de frío. Con dos dedos. En este caso con dos dedos. Más epicness todavía. Más bestia. ¿Eh? Que verá quién es más rápido. Porque yo aún no tengo las skills guapas del... De este. Que si no... Haría una limpieza bastante rica de escenarios. Vale, pongo el potenciador. No sé pa' qué, pero me lo pongo. Igualmente. No sé pa' qué, porque en verdad... Vamos a una velocidad. Y aquí la gente pidiendo perdón en... En los megáfonos. ¿Un megáfonos se usan pa' tolear o es que no visteis mis vídeos? Es que soy un tonto. Un megáfonos son pa' tolear de toda la vida. Si no se usan pa' tolear, no se usan. Por fin me dejará en paz la puta hipócrita. ¿Cómo se teman, macho? Yo que con esta no tengo, tío. No tengo ningún megáfono. Megabufo. Ochi Games Camp día 30. Dale. Toma ahí. Que conste que me lo estoy pensando aún. Pues estaría bien. Me da pena que tú y Slyon no podáis participar. Pues obviamente. A ver, un healthy tiene que ganar. Y yo voy a ganar. Mentira. Pues es más malo que... Yo que sé, pero... Ayer le gané a SWAC. Ayer eliminé a SWAC. Pero el cabrón no dijo nada porque perdió. Nada, a ver. Fue igualado, eh. O sea, hubo un momento que parecía que iba a ganar él. Pero bueno. Bueno, bueno. Pero yo te he ganado alguna vez, eh. Alguna. Sí, en random. Cabrón. Pero sí, ganar me ganaste. Eso no... Eso no es ninguna mentira. Oye, eso cuenta, ¿no? Son combates también. Así es. Los combates hay que jugarlos. De toda vida. Aunque yo en vez de UV, hubiera preferido VGC. La verdad. Nada, pero VGC es una mierda. Pfff. Puedes jugar prácticamente con cualquier Pokémon. Y si te sacan un Mega Kahn, Mega Skahn, estás muerto, tío. Así de claro. Y te sacan un Mega Kahn, Mega Skahn. Yo no uso Mega Kahn, Mega Skahn, tío. No usas, pero mucha gente en UVGC tira de Kangaskhan. Sí, sí. Y ya necesita... Para vencer a un Kangaskhan ya necesitas dos Pokémon. Sí. Con uno estás muerto. Necesitas dos como mínimo. Pero, joder, pues lo quitas, ¿sabes? Dices, no, válido o Mega Kahn, no lo que sé. Entonces, aquí yo he eliminado. Pues no, ya te lo dije en chat. Si no llegásemos a un mínimo de finalistas, haría una repesca. Claro. Pero lo que pasa es que como uno quiere que la Chillin's Cup sea el día 30, pues obviamente pues no... Yo no puedo patriaripar. Es un caso de la vida. Ya se verá. Yo igual me tengo que ir. Adiós, Everkilio, jajaja. Diviértanse a ver cuando me invitas a Skype o MK8 de nuevo. Osmar. Pero no sé quién es Osmar, te lo juro, ¿eh? No lo sé. Es suscriptor, es suscriptor tuyo. Ah, sí? Pues no sé. Pues lo siento mucho, pero no me acuerdo. Igual he jugado con él al Mario Kart, pero no me acuerdo. Uh, qué mala memoria. Sí, sí, que seguro, ¿eh? Que habrá jugado. Lo que pasa es que, claro, más a ver. Ya lo siento, Osmar. Ya lo siento, sí, seguro que te conozco, pero... ¿Cómo se ceba a Arish? Tirando hypers. Arish, que ya no hace falta hacerlo el límite de ti. Ah, que es Spunio, cojones. Es que pone Osmar, Osmarsan, ¿sabes? Joder. Joder, ¿sabes? Se me dice que es Spunio al principio, pues lo sé, ¿sabes? Menudo nombre, le mando. No, es que es verdad. Yo qué sé, tío. Amazinger. Usted se me subió el vídeo que había subido. El de FIFA. El de FIFA, sí. Jugamos con selecciones cojas ambos. Un interesantísimo Bolivia, la India. Ese es de mi hermano. Las dos peores selecciones del juego. Por estrellas. Oye, vi el vídeo. Everkill es mío. Lo manda Edu Locas. ¿Eh? ¿Qué, qué? El que me está mandando un privado. Que me dice. Oye, ya vi el vídeo. Everkill es mío. Y un corazón. ¿Tú crees que van a ir a la repesca? Ahora todos quieren liarse contigo, Ever. Oye, normal. Todos quieren meterse con la diosa, ¿sabes? Pero no es posible. Una reina en este caso. Voy a darle zapatos de peita para comer a la mascota total. Tengo aquí de sobra. Zapatos de peita, zapatos de peita. Venga, come. Come y calla. Mascota. Oh, me cayó un... Uh, espera, este drop es bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ever? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Ah, quédate ahí. Quédate, ¿dónde estás? Es que me está dando algo. Toma, eh, un regalo. Ah, no, sí, ya, tío. Es un monóculo. Es que no sé lo que me ha dado, tío. No lo sé, soy un noob de estos, ¿sabes? No, a ver. No sé lo que me ha dado, de verdad. ¿Alguesorio? Sí. De élite. No, no. ¿Qué es esto? Corona de hojas de la resistencia. Ah, sí, con esto. Ah, ese es un accesorio de estos bonitos. Para un personaje chica. La corona de hojas. Ah, la verdad, sí, sí, la acabo de ver. Del jardín. Sí, sí, la he visto, eh. Gracias, Harry. Yo tengo en mis personajes chica, se los puso a todos, la corona de hojas. Aparte no da malas. No da buen ataque y ataque mágico. Por eso. Vale, pues yo voy a guardar el monóculo, porque era lo que te iba a dar, pero ya te había dado uno antes. Un monóculo es un buen objeto, hostia. Arma de nivel 40. Tengo el de 38 que me da... Nada. No me da nada. Bueno, resistencia, golpe crítico y tal. Si está embarazada, no es tuyo. Madre mía, cómo se os va la pinza, macho. Vale, pues creo que ya... A ver. Hay que ir a Rubén. Hostia, 5 pociones de voluntad me han dado. LOL. ¿Cuántas? 5. ¿Y eso? Por lo del regalo que me habían dado, tío. Del tuyo, no sé. Ah, o sea, a mí me dio piedras mágicas y a ti pociones de voluntad. Sí, 5. 5 pociones, así. Ahora un vídeo haciendo cositas con... Se os va la olla ya, eh. Sí, sí, sí. Se os va la pinza ya, de una manera. Estamos haciendo vídeos haciendo conmigo cosas. Se os va más la pinza, se os va más. Espera, me va a desnudar de objetos. Vale. Mira. Vale, ya he completado... Todas las misiones. A mí también me dio pociones de voluntad. ¿No ves? Vale. Me han dado 10 piedras de estas. Sí, es que es el único raro, tío. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es el único raro? A... A... A Manosangre también le dio, ¿sabes? Pues la verdad es que he perciado las piedras mágicas, honestamente. Joder, pero yo tengo aquí un montón, tío. No te quiero más. Yo tengo 141. Yo tengo 51 y creo que... Yo para los best bits. Hostia, para el LK. Los best bits son... Son de lo mejor que puedes conseguir en el juego. Puedes hacerlos en gastos. No te controles demasiado. No te controles demasiado. Yo voy poco a poco. Me... Vale. Pues vuelvo a Peita. Estoy engastando. One moment. Ajá. Ahora engastas, ¿no? Jejeje. Hombre, habría que... No. Además tengo todo que se engasta dos veces, ¿sabes? Con dos piedritas. Está perfecto. Eso es. Sí, porque es élite. O sea, son... Pues claro, pues como yo. Pues como yo. Élite. Humiltad. Bien. Vamos a pasillo. Que hay que ir otra vez. Pues sí. Pasillo en espiral. Yo tengo que ir a pasillo. O ya había terminado. No. No me acuerdo. O que iba a ir igual, pero... No sé si ya había acabado las misiones o... A ver. Uy, mierda. Aquí no es. Aquí no es. Fuck you, man. ¿Qué pasa? No, 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 no. Que me había equivocado. En vez de darle a las misiones, la había dado a la comunidad. Hay que hacer el límite de tiempo. Corazón de Teocotirano, sí. O sea, hay que coger un drop del... Del boss. Bueno, ningún problema. Cánica de batallas, barro. 20 de 50. 20 de 50. Hostia, mano sangre. ¿A dónde vas, chico? Chica, chico, chico, chica. A ver, dame un segundo, eh. Estoy haciendo una cosa. Un segundo, eh. Si empieza a contar el tiempo, me avisas. Eh, ya ha empezado. Joder, me cago en todo, tío. Muere, me dices, ¿sabes? Joder, te estoy mirando a otra cosa. Están deseando a muerte. Chaval, ¿qué dices a mi mujer, eh? Que te parto la cara. Dame un segundo, joder. Ella es mi reina. Se ha llegado a otras cosas. ¿Cómo se ceba? ¿Qué barbaridad lo de Ari? ¿Cómo se ceba, macho? ¿Cómo tira skills grandes, macho? A estos pobres diablos de... De... De bosses y enemigos, macho. Mueven de medio golpe. Ella le tira skills ahí, doscientos. Dicos y eso. Bueno, yo voy a ponerme en plan... En plan camper. Eso es como siempre. Pero si es que no me da tiempo a pegar a nadie, tío. No me da tiempo. O sea, está muerto ya. Yo vivo en la postura firme ahora mismo. Oh, Dios. Fuck. ¿Qué vas tú, eh? Avísame si el tiempo empiezo a contar, eh. No, no. Cuando hay puerta no empiezo a contar el tiempo. Lo que pasa es que no puedo abrir el cofre de abajo. No pasa nada, hombre. Fuck. Fuck. Fuck you, bitch. Motherfucker. Ah, mira, esta es buena. Porque me voy yo a... Al lado justo, a la puerta. No hago nada. Parásito. Pues ya acabamos de limpiar, así que... Perfecto. No, no, estoy esperando ya la puerta, o sea que no te preocupes. Vale. A ver. Pues probablemente sigue ahí la ara hiper maquillada de... De los... De las zonas antesalas. Oh, yes. Bien, voy a llegar con 300 de mal al boss. Me gusta. Bueno, el boss, asumo que lo tenemos que liquidar nosotros, ¿no? Eh, sí, un segundo. Es que estoy escribiendo a una persona, a un amigo, que me va a ayudar. No, sí, ya está muerto. Ah, vale, bien. Pobrecito, ya murió. Vale, he completado la misión. Qué cara de niño bueno, tío, mi personaje, tío. Qué cara de no matar a una mosca, tío. Y luego es polígamo. Ah, coño, ya está. Chon, 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 chon. Vale, ponemos así. Manoplas de entrenamiento noble. Vale. Misión cumplida. Ya, que hoy en la edad nos van a pedir. Ah, tengo que hablar con... Hay que hablar con el... Con el agnista. Hay que ir a la cripta. Vale, ya estoy. Bueno, comprueba que tú estás en la misma misión que yo. El que debe acceder a la vía de Rubén y llevar el corazón a Álvar. Vale, Álvar, ¿dónde estás? Vale, misión cumplida. Misión cumplida. A sus órdenes. Cripta. Sí, señor. Señor, sí, señor. Okidoki. Cripta mínimo normal. Sí, tenemos los dos la... Tenemos los dos la misma. Y vamos en normal para hacerla más rápido todavía. Así es. Que con el extra de... De experiencia. Al final acaba compensando. Como si diciamos el experto. Lo que pasa es que... Si el experto mueren de un golpe. Aquí mueren de medio golpe. No, ya lo veo. ¿Es así? Ya las ocho... Ya sabes lo que toca, las ocho, ¿no? ¿Qué toca, las ocho? Presentación de... De Super James. Ese... El que no ha hecho nada. El que... Ha hecho algo en un mundial. Y luego no hará nada. Hombre, a ver. Yo como vi en el... Me parecía... Bueno. Pero bueno. A ver. Bueno para el Monaco. Bueno para el Monaco. Para el Madrid hay que ver. 80 millones, chaval. Hizo un buen mundial. Va a ser el Sigrinski del Madrid. Venga, tú la sabes bien. A lo mejor hasta... Hasta... Sí, sí. La cual hace bien, ¿sabes? Pero bueno. Pero yo creo que va a ser el Sigrinski del Madrid, tío. Ojalá, ¿eh? Por mí ojalá, tío. Al Madrid ni agua. La verdad es que ya no es que sea el Sigrinski del Madrid. Es que el Madrid ahí ya tiene... Joder. Tiene jugones. O sea, yo interpreto el fichaje de James como que van a echar y María. Y a Isco. A Isco no sé, pero... Que si va a ser una patada en los huevos para él, seguro. No tengo ninguna duda. El año pasado acabó de puta madre. Uy. Fuck. Uy. Tiene el Sigrinski. Tiene el Sigrinski. Tiene el Sigrinski. Y sí que no sé qué naices escoger, porque... Es un 50-50. Y la mayoría de la gente que veo con chunks, la mitad usan esa skill y la mitad la otra. Y son la... Son skills bestias. Las dos. No sé por cuál decidirme. Puntos de honor para el gremio conseguidos. Por cierto, el gremio... ¿Cuántos puntos tiene que tener ya, tío? Tendrá... A ver. Tendrá que tener ya... Vamos. Estamos aquí... Dos de cuatro. Puntos de honor. Uno. Joder, está a nivel cuatro. ¿En serio? Joder, por el pago. ¿Ya está? ¿Dol? Joder. Si tiene una skill bestia o un boss que está en el nivel normal. Yo creo que podemos meter habilidades al gremio, eh. Creo. Sí. Creo que... A ver. Tenemos nivel cuatro. Y creo que estaba al... Al dos cuando lo subí. Pues... Pues... Entonces le puedes meter dos más. Dos puntos más a cualquier... Por eso. Una más de experiencia que viene bien. Jajaja. Y otra... Pues yo que sé. Otra cosa. A lo que sea. Eso es. Toco mi cuenta ahora... Con mi otra cuenta. Es mencionar personaje. Está a punto de hacerse esta... Esta EV... La mejor, tío. La que más nivel tengo. Pues sí. A este paso. Mira. ¿Dónde estás? Bombardeo intenso. Me recomiendan por aquí. Mira, aquí te veo. Aquí te veo. Sí, yo también lo veo... Lo veo factible. Ahí estás. A ver. Ese pantalón es de Astonauta, tío. A ver, ya desde el gremio. Puntos disponibles, uno. Pues más experiencia. Nivel actual, experiencia 9%. En el siguiente, 12%. ¿Te mola o no te mola? Me parece très bien. Absolutamente maravilloso. No, yo voy a empezar a utilizar las cartas, porque me estoy quedando sin huecos. Bueno, ¿qué echamos? ¿Última y nos vamos o qué? Vale. Sí, hoy hicimos bastante ya. Sí, por eso. Que hacemos clip tan difícil y ya está. Mejor ahora con streaming de FIFA. Pues mira. Es que yo digo porque tengo que ponerme a renderizar ya. Porque me voy y... Sí, no, desde luego. Tengo que hacer... Renderizar 4, 6, 7 vídeos. 7 vídeos es más. Y claro, tengo que subirlo hasta la noche además. Eh, inicio. ¿Voy bien? Ahí está. Hostia, hostia, que empiezo yo solo, fuck. Bravo. Bravo, como te acabas de ir. Tú solo ahí. Es lo que tiene cuando la líder ahora es Ari. Es que tiene... Es que tiene... Piel de grupo a ella. Muy bien, Ari. Pensé acostumbrado a ser la líder yo. No, tu ex-mujer, pues... Sulta algo. Es una venganza. Vamos rápido que tengo hambre, dice. Líos de faldas. A las 5, ¿sabes? A las 5 de la tarde. Bueno, es buena hora para tener hambre. Hombre, es la hora de la merienda, cuidado. Sí, vamos. Vamos a la merienda. Ojito. ¿Qué es eso de merendar, tío? ¿Te has dicho? ¿Qué le he puesto? Sí. Experiencia. Ahora tenemos más experiencia todavía. 9% tenemos ahora. Antes teníamos 6, ahora 9. Qué puta difícil. Ok. Vale. Punio acaba de volver, que vosotros. Ya volví, tardé menos de lo que esperaba. Nos la vamos a dejar ya, Punio. Sí, en 5 minutos, que dure este escenario. Y ya... Mírame la sangre con un cebolo. Sí, Ari. Ari se acaba de... Yo suelo cenar a las 7, ¿lol? Bueno, cada cual con su hora. Mi padre cena a las 7 también. Yo, sin embargo, ceno entre las 8 y las 11. O sea, con aumento de hambre, pero siempre entre esas horas. Nunca antes. Entonces yo soy el más extraño de aquí, tío. Yo siempre... Yo desayuno a las 11, como a las 3. Y a las 9 y media... De 9 y media a 11, ceno yo. No sé. No sé. Estoy diciendo de 8 a 11 y tú de 9 a 11, más o menos cenamos a las mismas horas. Sí, sí, sí. Yo he hecho raro que cene a las 8, pero bueno, de vez en cuando pasa. A las 7, tío. A las 7 a las 11 de la noche estás con hambre otra vez. Jijones. Y seguro que cenáis bien, porque yo ceno... Nada, tío. O sea, ceno un puto yogur con una manzana, ¿eh? O sea, no... Y un bocatito. No más. Tío, lo más le doy tú un bocatilla o... Sí, sí. O mejor algo que sobra en el mediodía. Es como una comida. A mí que me gusta cenar nada, tío, porque me va de la cama. Me va a tece. Eh... Ah, va. Amorcista. A ver, amorcito. Y... Takata, freezer. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Freezer doble, tío. Pues sí. Mira, tío. Cuando me da tiempo a tirar la skill, no falla. Me va a dar tiempo, tío. Pues sí. Hostia. Ya habéis abierto la puerta. Punio de cena a las 11. Como a las 5 y cena a las 11. De México. Acabarás de desayunar ahora mismo. Pues sí. Es... La diferencia horaria. La diferencia horaria es... Es grande. A ver... No, es que iba a decir una palabra, pero se me acaba de olvidar. Ari, ¿me dejas darle un golpe o no me va a dar tiempo? Bueno, yo le pongo dos misilillos y ven a vosotros matadlo. Creo que me ha dado tiempo a darme dos golpes. Creo, eh. Yo voy a ponerle la... La activa. Yo aquí en medio. Bueno, no. O sea, que tiene que estar en medio, claro. Ahora... Ari se ve todo ahí. Pasa. El cámara. El cámara, que es un cabrón. Dos minutos, eh. Menos de tres minutos en escenario. Joder. Como se nos va de las manos. Como nos pasamos, macho. Bueno, como se pasan Manosangre y Ari, en este caso. Que son los abusones. En fin, ahí está. Y hay que comentar que mañana, último episodio de la temporada. De la temporada 1. Sí, efectivamente. Bueno, lo iba a decir al despedirnos, pero... Bueno, ya queda dicho. Sí, pero bueno. Por el caso de ustedes también, no vaya a ser que alguien nos lo vea. Que luego te siguen diciendo. ¿Dónde está Ever? Y yo no sé. Bueno, sí que lo sé. Está Mario Kart, pero no sé lo que voy a decir. No, no es eso. No es eso. Ya, espero que digas las razones por las que vamos a terminar la temporada. Para irnos de luna de miel a Cancún. Exactamente. Y tener un hijo androide. Medio robot, con un cañón muy grande. Efectivamente. Muy pelipuesto. Bueno, pues nada. Ya estamos en posición de despedirnos. Pero antes voy a coger... Voy a ver si hay alguna misión por aquí. Así ya queda cogida para la próxima. Para mañana. Pero yo se lo dije ayer, ¿eh? Te dije a Chick para jugar ayer, pero me dijo que no. Bueno, que vine súper tarde, ¿sabes? Llegué tardísimo. Que le echéis la culpa a Chick. A mí no me dais nada. Fui a la playa y marché pronto. Y llegué muy tarde. Pues por eso mismo. Vale, pues nos despedimos aquí, ¿no? Mañana, como ya dijo Eber, último capítulo de esta temporada de la serie de ESO, que estamos haciendo en cooperativo. La segunda temporada no se sabe cuándo será, ni siquiera si habrá, pero bueno. Sí, lo más probable es que por mí no hay ningún problema. Pero bueno, nunca se sabe. Pero en septiembre... Siempre es mejor no asegurar nada. Será en... Septiembre o octubre, por ahí. Pues eso, que mañana haremos un capitulillo especial terminando esto. Y nada, los motivos son evidentes. Eber se va de viaje durante bastante tiempo. Y evidentemente no vamos a dejar la serie durante un mes sin decir, por lo menos, el motivo. Así que... Efectivamente. Pues eso. Y pues eso hemos decidido hacerla por temporadas, ¿no? Y terminar una temporada para que no le estéis acosando a Chi de cuando volvemos. Efectivamente. Así que, pues eso. En un mes volveremos, más o menos, con otra temporada. Y bueno, Eber se va, pero va a seguir subiendo vídeos a su canal. Los deja programados y los siga subiendo. Así que, aunque se vaya, seguirá estando con nosotros en espíritu. Y nada, lo vamos a ir dejando. Así que mañana, último capítulo. Esperemos que se hagan unas risas. Hasta otra, compañeros. Gracias Eber, gracias Ari, gracias Manosangre por estar aquí. Y a mamarla.